No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona. Las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Hay de mí, Llorona, 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 llévame al río. Hay de mí, Llorona, Llorona, llévame al río. Tapame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu reboso, Llorona. Llorona, mis penas, le conté yo. A un santo cristo de fierro, Llorona, mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas? Llorona, que el santo cristo lloró. ¿Cuáles no serían mis penas? Llorona, que el santo cristo lloró. Llorona, que el santo cristo lloró. Dicen que no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, que el santo cristo lloró. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, que el santo cristo lloró. Cada vez que entra la noche llorona, me pongo a pensar y digo Cada vez que entra la noche llorona, me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve la cama llorona si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama llorona si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama llorona si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama llorona si tú no duermes conmigo?